hola qué tal mis amigos cómo están bienvenidos una vez más deje andar brincando ahorita si andas contento porque vino tu nama bueno fíjense ustedes que di de hoy a mediodía fue verdad que comimos a gusto pero saber si fue eso mamá vos entes pero mi mamá como que le cayó mal sí lo que pasa es que desde hoy de mediodía para esta parte me da un gran dolor de estómago pero es un dolor de estómago que no se me quita como náusea me da del mismo dolor del estómago yo no aguanto el dolor siento que está todo esto de aquí me duele y pero ya hace días estoy así que que casi no como y por loco poquito que como ya me agarra el dolor de estómago y de ahí ya me va pasando y de ahí tal vez estoy ya algo aliviada y me da algo de necesidad en el estómago y ya vengo como un poquito pero no es de que sea así el hambre y como pero de ahí me vuelve el dolor de estómago otra vez porque será que no se me quiere ya tengo ya varios días de estar así con ese dolor y más lo que comiste y tal vez será que eso fue es que yo mire comimos camarones comimos camarones pero los camarones pero fíjate que ya tenía ya el dolor del estómago pero tal vez te lo fue a resfriar mamá tal vez me fue a resfriar más el dolor ajá pero es un dolor de estómago yo siento como casi hasta embotado y como me hacen las tripas tal vez sí sí fíjense que va a venir tía Odilia a sobarla porque este bueno en eso sí hemos tenido pues que tía Odilia soba ajá y ya después de la sobada se hace una toma y y pues sí se le ha quitado bastante el dolor a tomarme una pastilla ajá ajá me dijo mamá si quiere le voy a ir a comprar una pastilla mejor tal vez se le alivia el dolor con eso me dijo eh eh me la me la fue a comprar y me la acabo de tomar ajá pero tal vez se me va aliviando digo yo el dolor digo sí como te digo pues este una sobada de estómago pues acá este ya después se mira con qué qué es lo que lo que tomás ajá sí aquí tengo mi crema bella lista para ya ni hay crema mamá sí ustedes fíjense que íbamos a hacer un en vivo íbamos a hacer un en vivo pero yo creo que así como está mi mamá ahorita pues creo que no se siente bien y y pues porque fíjense ha estado mala pero por no demostrarlo uno hace y todo pero yo también me pongo a la par de ella también y yo me pongo a pensar no mejor voy a grabar un video así rapidito a no estar tanto tiempo un en vivo que esté aguantando el dolor ahí y por eso es que eh no quise hacerlo sino que solo le dije mejor voy a grabar el video donde te va a estar subiendo tía Odile y pues lo voy a subir ya después mejor ya cuando te sientas mejor ahí si vamos a hacer el en vivo para que estemos tranquilos durante el año no hemos hecho nuestro primer en vivo del año y entonces yo le dije ahora si hagamos un en vivo pero como a cada rato me viene el dolor de estómago a cada rato me viene el dolor del estómago lo que yo hago mejor me voy a embrocar para ver como se me alivia bien que se me alivia pero un poquito y por eso fue que te dije no mejor no mejor pensé hacer esto y ya después se me sí entonces ya ahorita viene ya tía Odilia ya ya vino tía Odilia entonces ahorita ahorita vengo a ver que ahorita viene nuestra doctora sí nosotros que siempre cuando sí yo al menos yo casi no no es raro que yo me dé a sobar así el estómago pero sí la Sandra, los patojos, la cancha y todos aquí este siempre ella es la que los los mira si están empachados o no y entonces ella siempre es la que la que nos nos mira yo tengo tiempo de no sobarme ahorita yo también tengo tiempo ya de no sobarme en qué tiempo pero ahora sí me obligue sí a la vez pasada que llegó allá conmigo sí pero ella tiene la culpa porque ya día se siente mal y mal y mal y espera que se le enraíce bien la enfermedad porque uno siente cuando se siente uno destragado que uno mira la comida y como que le da un poco de asco entonces ya ese es como diría hay que poner cartas en el asunto porque no es fácil que uno se le quite el hambre solo así no porque la vida de uno es comer aunque sean hierbitas un chirmolito allí como llamamos nosotros aquí en Guatemala va y pero uno tiene apetito pero cuando uno no tiene apetito de nada es de ver qué se hace no dejar que se vaya mucho mucho la apetito de comer porque el cuerpo vive por la bendita y sagrada comida no vive solo por así que bueno que solo por así viviera con todos los alimentos que uno come que sea natural pero eso es algo que el cuerpo vive pero solo ya uno enfermo se le va se le termina uno todo el potasio calcio minerales y de todo se termina ¿por qué? porque va bajando sí porque ahora esta vez que anda un señor que siempre cada dos o tres meses viene a bajar pesa ajá viene anda ahí este pesando y nosotros nos pesamos yo me pesé ay dios poquito peso ahora ¿ahora cuándo ves? a 108 y ya bajó a lo mismo a lo mismo bajé ya y voy para abajo igual yo para abajo ¿oíste? sí en vez de ir para arriba ahorita se terminó el pasto se terminó el pasto la vez pasada o sea a ver por qué la vez pasada llegué a pesar eso fueron de lo más que llegué a pesar fueron 119 ya de ahí me fui no se recuerda que cuando me aguenté Ranojito pesaba 90 libras embarazada y estando con él y él pesó 9 libras y media háganme favor cuánto cuánto era lo normal ay no estaban puro huesito estaba bueno entonces de milagro tenía fuerza para sacar los hijos ajá ¿sí? diosito me ayudaba bueno entonces empiecen empiecen porque si no se me va a ir el tiempo acá y van a decir de que aquí aquí donde sea pero tenés que poner te pones tenés que ponerte recta mamá pero mire pues sin almohada por favor te tenés que poner recta mire cómo queda queda si ustedes ahorita que te apache uno la odio te apache el estómago mamá yo me pongo a pensar para gozar le digo yo a los patos ustedes le digo y dónde le entra el aire a uno pues le digo yo donde le entra a uno el aire por por la boca o sea que miren pues esos son gases que se acumulan en el estómago cuando uno no come lo que uno traga es aire ya después esos gases se quedan ahí acumulados ajá sí sí usted sí porque yo también igual cuando cuando no no como lo que lo que más se me llena del estómago cuando ya voy a comer es más de aire y después ya no me lleno con comida no queda solo de aire ya Kevin lo feo que le agarra que el estómago ni agarra no en la espalda es porque tiene gastritis y eso es lo que va acumulando también la gran gastritis porque el estómago tiene un protector en el adentro que eso es como la mollejita de las gallinas pero al fin de tanto esto jala el dolor de la gastritis porque como el jugo gástrico es el que quema la comida y el jugo gástrico donde no consigue comida le está quemando todo su cuerpo todo ajá o sea que su su estómago pues y lo que está haciendo es aguardar todo su cuerpo sí porque a mí viera que me duelen hasta las piernas diarrea no hay no no solo es el dolor de estómago que a veces y eso es lo que le quita el hambre después ajá pero es que hay veces que por lo mismo cuando le digo mamá vamos a grabar un video ay pero no me siento bien pero miren pues también hay otro hay otro problema también ajá que no se sabe también si podrá ser una especie de parásito que tiene también también usted una buena desparasitada una buena desparasitada quieren también para comenzar porque cuando están bien empachaditos luego les hace ruido su estómago a usted no le hace nada de ruido cuando están empachados por ahí jalar los ojos a veces están bien metido debajo de la costilla yo también ya me voy a sudar pero me voy a sudar un día temprano vamos a sudar para para ver al baño voy al baño no me quiera levantar no tiene dolor en esta parte de aquí entonces van a ser parásitos como la cintura la que me duele la cintura con las piernas sin escanillas vamos a tener que ir al doc es conseguir desparasitante primero ahorita se va a tomar la tomita que yo les doy siempre para que les bajen para que si es que eso le doy mamá que una sobada porque hay veces que uno solo toma pero no se mueve algo en el estómago no se mueve algo en el estómago pero ahí vamos a ver primero Dios pues como les dije pues amigos les iba a hacer un en vivo y vamos a estar ahí jodiendo pero como mi mamá no se sentía bien pues ahorita mejor solo un par de minutos ay no la tía Odi está sobando muy duro no tan rico que se siente cuando lo soba yo no lo sobo bien duro es una sobadita así mera pero es que fíjese que si no se también no se no se soba algo no solo por encimita como yo siento como que no no porque no porque pero fíjese solo me están masajeando cuando están empachados esta parte duele al ratito que baja el empacho ya no le duele yo bien siento porque ya les voy asentando poco a poco la mano ya no le duele ya no ellos mismos dan a conocer que no le duele en cambio a mi me duele pero aquí es lo malo que ella esta parte por eso le digo yo que puede hacer que sean parásitos vamos a ver ustedes debería de comprar un desparasitante vamos a ver entonces a ver que pasa a mi como me lo recetaron antes que yo ya mero me moría de los parásitos también a mi me lo recetaron entre así entre las comidas pónganle de que yo estaba desayunando me comía uno de mis cuatro bocados y agarraba la pastilla y me la tomaba y seguía comiendo para la cena lo mismo desayuno lo mismo cena lo mismo hasta terminarme el tratamiento que me daban si no ya me habían matado los días ¿cuánto se tiene que desparasitar uno? lo muy mínimo me dijo a mi el doctor Arturo Parada de que por ahorita me dijo te vas a desparasitar a cada seis meses porque te queda un montón de huevecillos me dijo te van a volver a reventar ¿cómo es eso? es que uno tiene yo me desparasité la vez pasar hace como un año entonces después le dijo que vas a estar desparasitando lo más frecuente que puedas es que uno tiene parásitos buenos adentro y parásitos malos porque hay unos parásitos buenos que se comen a los demás si eso lo he visto yo que hay unos parásitos que se comen a los demás el doctor Arturo Parada me dijo que había siete clases de parásitos ay no Dios mío uno como es ay no Diosito porque no fuimos como máquinas y es cierto porque al viejito cuando estaba chiquito así ve le saqué la mentazo solitaria pero es una lombriz como de aquí a la puerta grandísima es así canuteadita color es que es malo miren así como los niños aquí que estierra ustedes cuando empieza a llover los niños se enferman ella se estiraba así ve cuando uno lo tocaba con un palito así se hacía el tanatito chiquití ajá es por huir bueno entonces amigos cierta morir voy a dejar este video por acá porque van a seguir sobando ya platicamos un poquito y pues ya les dije la razón por la que no hicimos en vivo pues ya ahorita pues mi mamá va a tomar su tomita y pues ojalá que se le quite el dolor de estómago y vamos a ver qué hacemos porque no solo se puede quedar así solo con la sobada y su toma ya me alivié si lo primero que hay que si no hay que ir a hacer su chequeo medio ajá bueno entonces bendiciones y que pasen feliz noche nos vemos adiós